¡Streetubers! En el tutorial de hoy les voy a presentar cómo decorar estas cajas. Como ustedes ven, es una decoración muy bonita para decorar el rincón de tu casa que quieras. Ya sea para guardar juguete, para guardar manualidades o para guardar cualquier cosa que tú no quieras ver en el medio y que al final lo puedes poner en cualquier rincón sin que se vea feo. Bien, en esta ocasión vamos a personalizar esta caja. Esta caja es bastante larga, pero yo lo que necesito son 43 centímetros donde la voy a colocar. Bueno, en realidad son 44, pero como le voy a poner una tapa, entonces por eso he llegado aquí a 43. Y luego lo que he hecho es marcar estos 43 centímetros en toda la caja, tanto aquí en el fondo como por aquí y como en la capa. ¿Por qué yo lo he hecho así? Porque ahora una vez que yo lo corte, ustedes verán cómo van a resultar dos cajas de esta. Entonces lo que yo voy a hacer es que una vez que ya lo tengo marcado, es que voy a cortar con el cúter. Bien, en cuanto a la altura yo he marcado 34 centímetros hasta aquí, puesto que yo la caja que quiero tiene, tiene, o sea, en el sitio donde la voy a poner son 34 centímetros y medio. Pero como con la cartapesta esto se crece, pues lo dejé solo en 34 centímetros. Lo he marcado hasta aquí porque esta es la altura y sobraría todo esto, así es que lo voy a retirar utilizando el cúter. Para cubrir esta parte de aquí, yo he cortado dos piezas que irán aquí con la misma altura y el ancho de aquí. Y lo que yo voy a hacer con estas piezas es pegarla utilizando silicona. Lo voy a hacer con silicona porque yo quiero que esto se seque rápido. Así es que nada, le voy a esparcir silicón caliente y luego la pego. Bien, ya que yo tengo esto así, lo que yo voy a hacer es pegarle la tapa que yo hice. La voy a pegar con silicón caliente. Y después lo que yo voy a hacer es reforzar toda esta caja utilizando trocitos de cartón. Yo lo voy a hacer con trocitos porque con trocitos es mejor cuando estamos utilizando silicón caliente. Porque es que si los hacemos utilizando cartones grandes, luego cuesta mucho que se peguen. Los que sean más grandes los pegaré con pegamento. Una vez que ya tú has terminado tu caja, lo que vas a hacer es reforzarla dándole entre una, dos o tres capas de cartapesta. Depende de la dureza de tu cartón. Luego que se ha secado la cartapesta, yo lo que voy a hacer es pintar. Voy a dar primero una pintura oscura. Voy a utilizar este marrón que ustedes ven aquí. Esta es una pintura de pared. Una pintura así de bastante calidad, pero de pared. Entonces nada, yo lo que voy a hacer es darle una o dos capas de esta pintura. Hay que cubrir todo muy bien con esta pintura. Bien, ya que se ha secado la pintura marrón que yo le he dado a esto, yo ahora le voy a dar este tono de pintura. Esta pintura yo la he hecho. Yo he mezclado un colorante verde con una pintura que era verde también y un colorante azul. Y me ha dado este tono. Yo quería hacer un aguamarina, pero me salió este tono. Y lo que yo voy a hacer es pintar esta caja de la siguiente forma. Yo la voy a pintar sin cubrir toda la superficie, sino dejando esos huecos así como ustedes observan. Yo he dejado la pintura secar de un día para otro. Y una vez que ya yo tengo la pintura así seca, lo que yo voy a hacer es colocar esta servilleta aquí en el centro de la parte frontal de mi caja, la parte que irá hacia adelante. Y voy a pegar esta servilleta utilizando pegamento. Recuerden que tenemos que quitarle las dos capas de detrás. Y ya que se ha secado el pegamento que yo le he puesto a mi caja, yo tengo aquí estos moldes. Este que ustedes ven aquí, este, tiene esta forma. Y luego también este otro. Son los dos estilo barroco. Y bueno, yo he hecho las piezas que voy a poner. En cada lado voy a poner de los pequeños y luego voy a rellenar toda esta parte de aquí, todos estos cuatro lados. Voy a rellenar con el molde larguito, con la pieza del molde larguito. Así que primero yo voy a poner las piezas que son más pequeñitas en todas las esquinas, así como ustedes están observando, con pegamento. Y yo estoy utilizando una porcelana fría que está teñida con un color más o menos parecido a todo esto, pero más oscuro. Además tengo este otro molde. Como ustedes ven aquí, bueno, pone Happy Postal. Y luego también tengo este otro molde que tiene pajaritos. Como no hay dos pajaritos enfrentándose entre sí, yo voy a poner dos pajaritos distintos en cada una de estas esquinas. Es decir, los dos de aquí son iguales, pero estos dos son distintos de estos dos. Y los voy a pegar aquí para tapar la imperfección de esta unión. Entonces nada, le pongo pegamento y lo pego. Y también este letrerito de Happy Birthday, lo voy a poner aquí en el centro, utilizando también pegamento. Bueno, es por poner algo, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. No es para un cumpleaños, pero bueno. Esta parte de aquí, bueno, tiene esas imperfecciones. Una vez que se ha secado, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a coger, bueno, pues esta figurita que está aquí, que son estas. Bueno, no se notan casi, porque están muy blanquitas. Y lo que yo voy a hacer es ponerla así como medio inclinada, así aquí, para tapar esta imperfección de la unión de una y otra. Bien, una vez que ya esto está seco, que se ha secado toda la porcelana fría, lo que yo voy a hacer ahora es darle pinceles secos de un tono turquesa a todas estas piezas. Después que yo de este tono turquesa, lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de un bronce antiguo y después voy a darle pinceles secos de un tono dorado para aclarar un poco. ¡Vamos! ¡Vamos! Luego que se seque el pincel seco que has dado, lo que tienes que hacer es darle dos capas de barniz acrílico. a tu caja para protegerla. Bien, mis StripTubers, aquí en esta caja que ustedes ven aquí, yo tengo pues manualidades que son navideñas y que yo la vuelvo a reutilizar. Y aquí tengo frasco de cristal. El problema es que como no estoy muy presentable para salir, tengo ropa de trabajo. Entonces, pues por eso estoy ahí, que no quiero que me vean. Pero, nada, sí que pesa muchísimo esta caja, o sea, les voy a mostrar. Espero que me disculpen porque como tengo ropa de trabajo, pues eso. Esta no pesa mucho, o sea, lo que tiene dentro no pesa. Bueno, sí, al final sí pesa. No pesa tanto, pero sí que es verdad que como ustedes ven, pues es muy resistente. Lo que pasa es que este no es su lugar, sino que es aquí, es donde yo lo puedo presentar mejor. Nada. Como ustedes ven, pues esta grande, yo la tengo utilizando eso, que no pesa muchísimo, no pesa tanto, pero la pequeña yo la tengo y ahí tengo frasco de cristal, como ustedes pueden observar, y botella. O sea que son bastante resistentes. Y ustedes pueden colocar zapatos, pueden colocar ropa, juguete, lo que ustedes quieran colocar aquí. Porque, bueno, lo que quieran colocar no, cosa, humedad no. Y que pesen demasiado, como una tonelada, una cosa así, pues no. Pero por lo menos, cosas así, por ejemplo, como esto, que aunque pesa un montón, pero lo aguanta. Nada, mis estricturas, muchísimas gracias por su apoyo, por ver el video, por verlo hasta el final, por comentar, por regalarme el me gusta de siempre, y por compartir el video. Quiero pedirle a las personas que no hacen esto, que por favor lo hagan, que ayudan muchísimo al canal, y además hacen que el canal crezca. Me ayudan a mí, me motivan a que yo siga subiendo videos. Reciban un besito, un gran abrazo, y nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. No se olviden comentar, diciéndome que les parece a ustedes esta idea.